¿No están ustedes hartos de las banderas rojas en las sesiones de clasificación? Yo sí. Hoy hemos tenido la post... la postcuali no, la postcuali ya estamos haciendo ahora en Twitch, ¿vale? Pero he decidido abrir un pequeño speech dentro de este directo para hablar de un tema que no es de hoy. O sea, ni siquiera es hoy el ejemplo más grave de cuando sucede esto. Ni siquiera, ni siquiera, ¿vale? Probablemente no estemos ni ante un caso del top 15 de escándalos, entre muchas comillas, que suceden con las banderas rojas en sesiones de clasificación. Y además, la sesión de clasificación de hoy del gran premio Made in Italy de la Italia... De la Italia-Romaña, ¿no? Es que no es fácil. Del gran premio Made in Italy de la Emilia-Romaña, pues no tiene mucha importancia porque mañana tenemos una sprint race que cambiará bastante en las cosas. Pero, pero, hemos vuelto a vivir una situación que no pasa en otras competiciones de automovilismo, pero aquí sí. Hemos vuelto a vivir la situación en la que un piloto no. Uno no. Dos pilotos hoy que han, y voy a intentar usar bien esta palabra porque es importante, que han generado, no provocado porque provocado implica intencionalidad y creo, sinceramente, que en ninguno de los dos casos la hay. Pero, han generado con sus acciones banderas rojas, han salido no beneficiados, increíblemente beneficiados, ¿vale? Hablamos, por supuesto, de Landon Orris y de Kevin Magnussen en la Q3 de hoy, ¿vale? No es la primera vez que sucede en Fórmula 1 que un piloto en búsqueda de mejorar su tiempo comete un error porque es lo que tiene ir al límite, cometes un error y provoca que su coche, pues, se quede o estancado en una escapatoria o roto apoyado en un muro o un millón de cosas, ¿vale? Y en Fórmula 1, durante las sesiones de clasificación, no hay otro mecanismo de seguridad que no sea la bandera roja. No puedes hacer otra cosa que no sea la bandera roja. De hecho, las banderas amarillas muchas veces no tienen ni mucho sentido porque si te obligan a levantar en un sector en el que hay un coche, te joden la vuelta. Menos en el caso de hoy que Verstappen se ha llevado la pole así. Difícil de comprender la pole de Verstappen, eso es otro tema. Pero quiero hablar de las banderas rojas, ¿vale? Generalmente. Quiero hablar de esto. No es la primera vez y vimos un ejemplo muy claro y muy flagrante el año pasado con Charles Leclerc en Mónaco 2021 consiguiendo la pole, consiguiendo la pole, pero como luego fue a mejorar y chocó y provocó una bandera roja, evitó que otros pilotos pudieran levantar esa pole. Luego, al día siguiente, ya se encargaría Binotto de hacer justicia por su cuenta y hacer que ese coche no saliera a pista, ¿vale? Porque Ferrari things. Pero ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo una de las grandes polémicas porque es como el ejemplo más visual. Pero hoy las banderas rojas han hecho que la clasificación haya sido un poco extraña y veamos cositas como Tercero Norris, que no es quizá lo más loco de la historia porque McLaren ha vuelto, ¿vale? Podemos decir que McLaren ha vuelto y ya el año pasado y ya otras veces Lando Norris ha clasificado bastante bien. Y Kevin Magnussen en cuarta posición. Pero no me quiero centrar en estos dos pilotos porque precisamente si me conocéis sabéis que Kevin Magnussen es un piloto al que... No que tenga bastante aprecio, pero a Hasen tengo bastante cariño y no me cae nada mal y no ríos tampoco. O sea, esto no es nada personal contra los pilotos. Me da igual. Lo que no puede ser es que en Fórmula 1 todavía, a día de hoy, el piloto que genera una bandera roja salga beneficiado por ella. No puede ser. Si tú generas una bandera roja en una sesión, tienes que perder tu mejor tiempo. No puedes salir beneficiado. Tienes que perder el mejor tiempo que hayas hecho en esta sesión. Y si puedes volver a pista, como ha sido el caso de Kevin Magnussen, y marcar otro tiempo, ole. Ole por ti y con ese tiempo te clasificas. Pero debe haber ese castigo extra. Debe haber ese castigo extra que si no me equivoco y no he leído yo mal las normas de la indicar, ya sucede ahí, de quitarle el tiempo a ese piloto. Punto. Punto. Porque si no, seguiremos viviendo situaciones como las de hoy. Y son ridículas. Y esto va totalmente independiente, totalmente independiente de la intencionalidad del piloto. Porque yo, llámeme inocente si quieren, me cuesta creer que ni Kevin Magnussen ni Lando Norris hayan provocado esta bandera roja. Y por supuesto. Y lo voy a decir, aunque no debería hacer falta hacerlo. Carlos Sainz, que ha generado una bandera roja en la Q2, no debería salir en la sprint race de mañana décimo. Debería salir décimo quinto y haber perdido su tiempo. Me da igual la nacionalidad del piloto. No, no es porque hoy haya perjudicado a los pilotos españoles. Bueno, quizá Fernando podría haber superado el tiempo de Magnussen y Norris. No sería una locura pensar en esto. Pero no pa' por ahí. No pa' por ahí en absoluto. De verdad que me da igual la nacionalidad del piloto. Totalmente igual. Pero si un piloto genera una bandera roja, tiene que perder su mejor tiempo como castigo. Pero Fons, no es suficiente castigo que le tengan que arreglar el coche, que a lo mejor le tengan que cambiar piezas y tal. No. No, porque has impedido al resto de la parrilla mejorar. Pero Fons, la lucha por la pole me da igual. Aunque sea la lucha de un piloto por pasar de ser el 10 al 8. Da igual. Es que da igual. Estás impidiendo el funcionamiento normal de la clasificación. Y muchos pilotos hoy han perdido su vuelta, su oportunidad. Y pilotos, como el caso de Checo Pérez, va a salir mañana séptimo. Séptimo. Una persona que ahora mismo se está jugando al Mundial. Que da igual, independientemente de qué pilotos sean. Pero para que veáis la gravedad que tiene este tipo de cosas. Checo Pérez es un piloto que, ahora mismo es uno de los candidatos al Mundial. Yo creo que todos estaremos más o menos de acuerdo. Va a salir séptimo. Porque la bandera roja de Lando Norris justamente han sido quedando 44 segundos de sesión y no había nada que hacer. No había nada que hacer. Entonces, para mí, la solución a este problema y a este sinsentido que tenemos en la categoría es que el piloto que genera una bandera roja automáticamente pierda su mejor intento. De la quali. Su mejor intento. ¿Todos los tiempos de la sesión en la que está participando? Pues si me apuras, también. Pero vamos a dejarlo en el mejor tiempo, quizá. Vamos a dejarlo en el mejor tiempo. No, ¿qué que no dices? Es que si le das el segundo mejor tiempo, igual tampoco es justo. Le quitas todos los tiempos. Lo siento, tiene que salir atrás. O sea, si un piloto en la Q3 si un piloto en la Q3 está en su segundo intento por la pole porque quiere mejorar su propia pole y provoca una bandera roja y con eso se queda la pole independientemente de la posición que sea, digo la pole por ser el ejemplo más claro, ese piloto tiene que salir décimo. 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 No puede ser que el fallo de ir a buscar el límite de mejorar su propia vuelta provoque que el que va segundo y le puede quitar la pole no pueda hacerlo. No puede ser. Y aquí es el otro tema y muchas gracias por preguntarlo por el chat RevolverX porque es lo siguiente que quiere decir. Y esto no solamente lo aplico a fallos de pilotaje. La Fórmula 1 es un deporte de equipo. Tú, el coche y tus ingenieros sois uno. Si la bandera roja es por una rotura de motor, por una rotura de coche, por un abandono mecánico, aunque duela, aunque duela, también, también debe ser sancionado. También. Porque al final vamos a lo mismo. Al final vamos a lo mismo. También. Debe ser sancionado también. Ya está. Pero, insisto, no he querido reabrir el debate en Twitter como he puesto yo mismo en Twitter. Voy a asombrar a mí mismo de fuente, ¿vale? Gente, salúdenme. He puesto no quiero volver a abrir el debate de que un tío que genera una bandera roja no debería salir beneficiado de ello porque doy por hecho que no hay debate y todos pensamos lo mismo. Y más o menos las respuestas a este tuit son estando de acuerdo conmigo porque, en fin, soy influencer y vosotros no. Ya saben ustedes el meme del canal. Pero ahora, en serio, es que es lo más justo. Es lo más justo. Lo más justo es que el piloto, que, insisto, ya sea por fallo de querer buscar una vuelta mejor, ya sea por fallo mecánico, evita que el resto de pilotos puedan mejorar. Es que me parece lo más justo. Pues yo no estoy de acuerdo siempre y cuando la bandera roja no se provoque de manera intencionada. Es un factor de incertidumbre que es igual para todos los pilotos. No, Julián. No, 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 no. Primero, ¿cómo vas a descubrir si es intencionado o no? Ya está. Primero, y ahí lo dejo. ¿Cómo analizas si has sido intencionado o no? ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede. Eso es inviable. O sea, entiendo tu, tu buena, tu buena intención, pero ¿cómo? ¿Cómo lo sabes que es intencionado? No tiene ningún sentido. Y dos, aunque sea injusto, es que no puede ser que tú con un fallo quedes delante de otros pilotos que no han tenido su oportunidad. Eso es lo más injusto que existe. Es lo más injusto. Es lo más injusto. Y entiendo que alguien me dirá, bueno, Fons, y si rompe el coche entero y además se le aplica a cinco puestos de sanción porque tiene que cambiar el motor, pues macho, no habrá riesgado tanto. En la Fórmula 1 hay que premiar el riesgo. Hay que premiar el piloto que va buscando el riesgo de mejorar su vuelta. Porque es muy fácil si tú tienes la pole provisional, salir a hacer otro intento y jugártela todo lo que quieras porque sabes que si acabas contra el muro, la pole no te la quita nadie. O sea, no es justo. No es justo. No lo es. No lo es. No lo es. Otro debate es, y yo no sé si ya lo metería porque podría generar sesiones infinitas, el de si queda un minuto y medio, dos minutos para acabar la sesión y sale una bandera roja, debemos alargar otros dos minutos para que haya tal y yo eso ya no me gusta tanto. ¿Vale? Eso ya a mí no me gusta tanto. Creo que las sesiones tienen que durar lo que duran y punto. ¿Vale? Porque eso sí que es un factor para todo el mundo. Pero lo que no puede ser, insisto, es que el piloto que ha tenido el fallo salga beneficiado. Hoy, la entrevista de Norris. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto está bien que Norris vaya con una sonrisa a responder cuando sabe que es el responsable de que nos haya mejorado en estas sesiones? Que no, no le estoy indicando ningún tipo de culpabilidad de Norris en el sentido de pensar que lo ha hecho con intención. Insisto, que no creo que lo haya hecho con intencionalidad. ¿Vale? Soy incapaz de creer que un piloto intencionalmente ha dicho y si me salgo aquí en Aquamineral y me voy contra el muro pero no llego a tocar el muro, creo que es muy difícil de medirlo. ¿Vale? Pero tío, que no, que no, que no se puede hacer. Que no se puede hacer. O sea, no puede ser que salga beneficiado. Y no es por Norris, no es por Magnussen, no es por... Carlos Sainz debería haber salido decimoquinto, creo que estoy diciendo hoy. Carlos Sainz en la Q2, vuelvo a repetir, tendría que haber salido decimoquinto. Mañana tendría que salir decimoquinto. De verdad que me la pelo. O sea, que no va ni de nacionalidades ni de nada. Que aquí, de hecho, ningún piloto español ha sido perjudicado. Bueno, Fernando podría haber salido tercero, quizá alguien sabe. Pero vaya, que me da igual. No va por ahí. No va por favoritismos de pilotos. Va porque me parece lo más justo. Me parece lo más justo en el caso de que un piloto genera el bandera roja que le quiten su tiempo. Solamente, solamente haría una excepción. ¿Vale? Una excepción. Solamente haría una. Con la que creo que también estaremos todos de acuerdo. Y es, pero es que es una condición que es una excepción que es muy difícil que se dé. Pero si en el caso de que coincide que todos están en el último intento, ya han pasado, quedan cero minutos y va el último coche a intentarlo y ese coche se choca y genera una bandera roja, aunque en ese momento acabaría la sesión más que bandera roja, y no molesta absolutamente a nadie. Nadie está saliendo de pista a hacer un intento y nadie está envuelta. Bueno, bueno, pues puedo entender que ese piloto no pierda su tiempo. Puedo entender que ese piloto pierda su tiempo. Y luego, por supuesto, la segunda excepción es en el caso de que el piloto que provoca la bandera roja sea Fernándalos. No, pero en serio, hay que, yo creo que estaremos todos de acuerdo en esto. O sea, de verdad, es lo más justo. Es lo más justo. Estoy de acuerdo en casi todo contigo aún. Así creo que no resale con la sonrisa porque hasta el intento anterior era el mejor tiempo. Lo que vino después aún siendo responsable de estos resultados. No, a ver, lo de la sonrisa de Norris lo digo un poco en el sentido de que es curioso, ¿no? La imagen de un piloto que es el que provoca la bandera roja final ha conseguido un grandísimo resultado para él y para McLaren. Mañana puede coger muy buenos puntitos Lando Norris. A eso voy, ¿no? No es tanto una crítica a Norris, que no se interprete como eso. Interpreto como la situación, lo ridícula que es. Lo ridícula que es. Pero bueno. Y además, esto, pensando siempre en el propósito que tiene Liberty Media de generar espectáculo, joder, que hay más espectacular que estar todo el rato con la tensión de que un piloto aunque vaya primero, si la lía y se sale para proteger su pole provisional, puede salir décimo. Eso está muy tocho, ¿eh? A nivel de emoción pura, a nivel de emoción pura, es decir, espérate, que ahora se la juega cuando se dice se la juega todo o nada. No, por ahora todo o nada, no, porque ahora es a todo o a quedarme con el tiempo que tengo, joder, al resto e igual también es pole. Pero, ese segunda, ese Yeda, ese Yeda 2021, esa de Verstappen de voy a mejorar todavía más mi tiempo porque soy Verstappen y soy no sé qué tal. ¡Ojo! ¡Ojo! Me dice uno por Twitter y su punto es, joder, me parece bastante discutible, de hecho, se lo he discutido. Y mira que no me gusta discutir por Twitter. Me ha dicho, en el caso de Verstappen del año pasado, si tú haces eso, si tú, que además en el caso de Verstappen creo que era, él estaba en el último intento y creo que solo quedaba su nodo por poder marcar tiempo. Me da igual, hubiera sido bandera roja, para mí, con esto que os estoy diciendo ahora también. Y me dice, es que si sacas bandera roja, te cargas el mundial. que las sanciones no son para adulterar un mundial. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡De verdad que no! Que no puedes sancionar pensando en lo divertido o lo aburrido que te puede quedar el mundial. ¡Que no! ¿Vale? ¡Que no! ¡Que no! ¡Da igual! ¡Da igual! ¿Es anticlimático? Vale, es justo. Es lo que hay. No puede ser. Ya está. Y esta es mi opinión. Solo la bandera roja. Si un piloto, resumen final, si un piloto genera una bandera roja, ese piloto tiene que perder los tiempos de esa sesión y si tiene suerte y puede volver a salir y marcar otro tiempo, ¡Olé! 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 Si no, pues F en el chat. Fon, si se abandonan dos, coño, como los abandonos en Fórmula 1. El segundo que abandone en lugar de décimo, noveno. Ya está. No es tan difícil. Pero bueno, esta es mi opinión sobre el tema de las banderas rojas y no sé qué pensáis vosotros. Ahora os dejo la caja de comentarios a los de la parte del vídeo, ¿vale? Y aquí en el chat pues seguimos charlando de ello un ratito. Muchas gracias a todos por verme en Fórmula Fons. Os recuerdo que tengo un canal secundario que está increíble y que voy subiendo vídeos de vez en cuando hablando de temas que no son Fórmula 1 y lo tenéis en descripción todo, ¿vale? Y nada, gracias. No sé si en el chat os queréis despedir de la gente de YouTube. ¿Os queréis despedir en el chat de la gente de YouTube? ¿O queréis saludaros a vosotros mismos? A veces lo hacéis. O sea, a veces os ponéis en plan oye, acuérdate de cenar, no sé qué. Vale, ¿no? Hay algunos que no se quieren despedir, coño, pues nada, pues no os despidáis, a mí me da igual. ¿Qué queréis que os diga? Mira, hay gente que sí, hay gente que sí. No, me da vergüenza poner uno. ¡Gente! ¡Gente! Os quiero mucho a los de YouTube y los de Twitch no se vayáis que seguimos aquí de chachara. ¡Gente! 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 ¡Gente!